La presidenta no se quita la camiseta de activista, yo creo que esta ciudad demanda el 100% de su tiempo y de su atención. Yo creo que es momento que deje a los otros poderes que hagan su trabajo. Yo creo que no es un momento de impulsar agendas ideológicas, es un momento de generar unidad y de estar volteando a ver qué es lo que hace falta en esta ciudad. Si volteamos a ver cómo se encuentra el centro histórico, ahorita que ustedes están, que estamos aquí, pues está, vulgarmente se dice, está patas para arriba, no hay solución. Hace unos días la presidenta de Canirac hacía un llamado al ayuntamiento para que fueran sensibles y no cerraran nuevamente el centro. Hay comercios establecidos que están cerrando y parece que este ayuntamiento es su peor enemigo. ¿Presidente, en este sentido de esta mañana? ¿Perdón? ¿El tema no se puede politizar? Yo creo que es un tema muy sensible y la presidenta debería estar haciendo su trabajo, no debería de estar como activista. ¿Ya está arrancando campaña con este tema? ¿No está fundando con bandera política? Pues yo creo que se está equivocando, porque al final el día Puebla es una ciudad conservadora, ese tema le corresponde al Congreso del Estado determinarlo y Acción Nacional será muy firme en esa postura.